Operaban en distintos distritos de Lima, armados y utilizando vehículos de alta gama, acechaban a sus víctimas. Cuando ya los tenían en la mira, los atacaban violentamente. Son los integrantes de la banda criminal Los Charlies de San Miguel. Asaltaban vehículos de alta gama. Su último robo fue en el distrito de Breña. Se apoderaron de una camioneta marca BMW, pero en tiempo récord, uno de estos delincuentes fue capturado en la Panamericana Norte en Independencia. ¿Estás implicado en este hijo? ¿Qué tienes que decir? ¿Estás implicado en ese robo? ¿Tienes todo? ¿Tienes antecedentes policiales? ¿Tienes nueve veces detenido? ¿Tienes denuncias por tentativa de este hijo? ¡Ábrelo! El nombre de este sujeto es Fernando Cortés Rojas, de 28 años, alias Feito. Preste atención, este no es un delincuente cualquiera. Tiene 19 denuncias por diversos delitos, como tentativa de homicidio, violencia familiar, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, entre otros. Anoche, él y sus dos cómplices atacaron a dos hermanos en la puerta de su vivienda. Iba a sacar unas cosas de la maletera y les estaba llamando a mis papás para que me ayuden. En eso una camioneta Volkswagen T1, de color negro, me cierra en la parte de adelante y bajan dos delincuentes con armas. Y me engañaron a mí y a mi hermana y nos sacaron del vehículo y se lo llevaron. ¿Cómo es que ustedes logran obtener la placa de este vehículo? Lo que pasa es que el de la Volkswagen hizo una maniobra de más porque se equivocó de ruta, creo, y mi hermana logró ver la placa y con eso lo sacamos. Hay una persona detenida, ¿lo reconoces? Sí, él fue el que me engañanó. Los tres delincuentes huyeron, pero gracias al GPS del celular de una de las víctimas, este sujeto fue ubicado cuando manejaba la camioneta BMW que pertenece a los hermanos. La gran idea que tuvo una de las agraviadas de dejar el celular dentro del vehículo, 105 pudo monitorearlo, se ejecutó el plan cerco e inmediatamente se logró la captura de ese vehículo. Fernando Cortés sería integrante de los Charlies de San Miguel, una peligrosa banda que opera hace más de cinco años, sobre todo en Lima Este. Esta banda ya tiene años desarrollando sus actividades ilícitas dentro de la ciudad. Tienen antecedentes, hay varios que están ya encarcelados, pero otros, como usted puede haber visto, parte de la organización, continúan en libertad. El hermano de Feito, purga y condena en un penal. Se espera que esta vez, Fernando Cortés no salga en libertad para seguir delinquiendo. Gracias. 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 Gracias.